Que son sonetes tan sabrosos Giovanni Hernández, entréguele a mis seguidores Oiga compadre Eder, y como vamos a hacer con estos muchachos traviesos Me tocará, voy a darle palo, voy a darle palo Voy a darle palo, voy a darle palo, voy a darle palo, voy a darle palo Así le dijo la mamá a su muchacho travieso Entre malos regañaba, se portaba más intenso Una mañana temprano dijo, mamá tú estás loca Y ella le dio un taznacazo para callarle la boca Voy a darle palo, voy a darle palo, voy a darle palo Para ver si entiende Voy a darle palo, voy a darle palo, voy a darle palo Para que me respete No, y es que no respetan Dailo Herrera en Arbolete Oh, y el que sigue dando palo Es mi padrino, Roder Martínez Oye Rafael Pérez Comunica, comunica Néstor Hernández Y Estebana Sandoval Mis queridos seguidores Agricultores Agricultores El Pérez Y Johnny Álvarez Van en parte Van en parte Alcalde Ando Ararabia Y Fabio Jaraba Dando palo Howard Hernández Howard Hernández Mi hermano Para el viejo Ángel Cuadrado Y su hijo Eduardo En las planas Antioquia Voy a darle palo 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 En la rueda del fandango Se formó una pelotera La gente salía gritando Lanzaban silla y botella Llamaron a la patrulla Y llegó en el momentico Y en medio de tanta bulla Comenzó a tirar bolillos Voy a darle palo Voy a darle palo Voy a darle palo Al que se atraviese Voy a darle palo Voy a darle palo Voy a darle palo Para que se quiete Hermanito José Barcas En Cartagena Voy a darle palo Voy a darle palo Voy a darle palo